Ok, ahora lo que yo quería ver, espérate, primero, 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 súper importante, súper importante, súper importante, esto, ¿podemos comprar tranquilos? Al fin, inicia. A ver, creo el Mandalorian en esto, y ya no tenemos más nada, pues. Ahora procede súper bien. ¿Qué tal a la brilla? ¿Cuál? No he visto nada de nada, no he visto nada. A ver, a ver, a ver. A continuar el evento de ayer. ¿Lo consiguieron? Seguimos aquí Sí, pero el punto cero está expuesto Tienes que entrar Oh, venga ya Lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle No, lo último que necesitamos es que alguien escape del bucle Tienes que entrar ahí y arreglarlo Entendido, señora Yo me ocupo Y no llames la atención de los siete Joe ¿Están ahí? A ver, no Se cayó Es otro mapa Es otro mapa Es otro mapa Bueno, no, no, es el mismo Aquí está el faro Nadie escapará del bucle No si puedo impedir Va a ser un jefe ahora Delorio Pequeño Yoda No, no, no Desatar el caos Y no hay nadie mejor para ese trabajo Menes El mejor gladiador de la realidad No conoce la derrota Ojo Escopeta táctica O sea que vuelve a estar Esa escopeta Y esa escopeta nueva Uh, juntaron los mapas Esto parece el ápex Juntaron los mapas Juntaron mapas Juntaron mapas Piso picado Piso picado La cacería ha comenzado Buenísimo, juntar los mapas Hay cosas de aquí y cosas de allá A ver Unirse al club Voy a unir al club Voy a unir al club, pero de momento vamos a ignorar la interfaz El Mandaloria Esta otra chica, ya, vamos a verlo bien Buenísimo, buenísimo Me gustó, me gustó El aspecto de esta skin Me gusta que sería Mancake, ah que está hecho de panquecas De tortitas Otro aspecto del Mancake De gesto Yo quería una pistola Con el pote de maple Pico Esto Otro paracaídas Me gusta ese paracaídas Este pico me gusta A ver si me gusta todo el tipo de picos que no tengan forma de pico Que sea como, por ejemplo, una lanza o algo así Eh, que más Esta va a ser mi skin Me gusta, me gusta, me gusta ¿Cómo es? Ah, me gusta bastante Esta parece sacada un anime Parece sacada un anime Me gusta, esta la va a llevar todo Dios La va a llevar todo el mundo esta Que me gusta muchísimo Estos son picos Sí Me gusta un montón Creo que esta va a ser la personalizable De la temporada Nada, nada Creo, no creo, no creo A ver, que más Ah, este es el último skin Estoy bloqueando estos aspectos Esto que es un pico No A ver Luego, esto que es Recompensas Y recompensas misteriosas Es algo típico de Sigue subiendo niveles Y te desbloqueamos más Estos son otros aspectos, creo Me gusta, me gusta El pack del puzzle Lo del clip de Fortnite Ok, bien Bien, quitan todo Obviamente quitan todo el Marvel Vamos Esto, esto Esto, esto Esto Sería todo A ver los modos de juego Estísando la arena Enterrío, dudo Pa, pa, pa Eso No quiero jugar el partido todavía Me la perdí en la puerta Para jugar en el stream Por la tarde Así que eso fue el paso Eso fue el nuevo Fortnite De momento me gusta No he visto el mapa Pero el mapa Mi parte es del mapa Viejo y el mapa nuevo Así que Me parece que está bien Ahí es Ok Ahora Lo que yo quería ver Espérate Primero Primero, primero Súper importante Súper importante Súper importante Súper importante Listo Podemos comprar tranquilos Él se puede probar Hace batalla Club de Fortnite O el del club de Fortnite Es lo que yo quiero ver A ver que no se vaya a ver nada aquí Si se vea Lo corto ahora No, a ver si Increíble Bienvenido al club Coño, cállate ¿Por qué me dan? Esa skin Tampoco parece ir a el otro mundo Pero está bien Mil pavos Que ya por ahí van Los diez euros Las gracias por mi compra Me dan Me dan el pase de batalla Ok, este ya está ¿Sí? Listo Y ahora el mes que viene Vuelvo a pasar Vuelvo a pagar los diez euros Y me dan Otra skin Y los mil pavos Y no sé qué más No soy muy fan de Star Wars Y por ejemplo Los tíos fríos no las he visto Y no sé El Mandalorian Exactamente quién es Tú le pones este Y es Boba Fett O Jango Fett De las viejas Y este Me gusta Bueno Lo usaré alguna que otra vez Pero no, me encanta Como una galaxia Pero ahí rara Ah, ya tenía esa duda Quería ver esa Ya saben si compran Con mi código Por favor Y nada Listo Adiós